carro para plataforma marca kilbros por la lanza articulada ahí para 35 pies 15 están todas bien las cubiertas el direccional con puntero, ya se puede ver las masas no pierden nada las han visto el carro en las fotos se pueden ver también ahí tiene los apoyos está con auxiliar acá tiene otra extensión más tiene un pequeño enganche ahí esta es la masa trasera hay mucho mojo, mirad